Roberto Santa María Betancourt Por un idioma sin idioma Leído por Moisés de las Heras Fernández Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos De acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga Ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas Ni hormigo entre las hormigas Aunque lo intenten comprar con millones y millonas Un trono no tiene trona Ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar Y aunque el loro tenga lora y tenga una flor la flora Mi lógica no se aplaca No tienen vacos las vacas Ni los toros tienen toras Aunque las libras existan Con los libros no emparejan Y tampoco se cotejan suelos Que de suelas distan Por mucho o mucha que insistan Mi mano no tiene mana No tiene rano la rana Y foco no va con foca Ni utilizando por boca Al masculino de Ana Han escuchado Por un idioma sin idioma De Roberto Santamaría Betancourt Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox Youtube Y Spotify ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!